Epico Salta del medio, ¿ok? Yeah, 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 yeah De estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar De estar soltera con sus amigas de vuelta Va pa' la disco, ya nadie le rinde cuenta Está soltera con sus amigas de vuelta Va pa' la disco, ya nadie le rinde cuenta Ella va a salir y vive en la oda No está lista, putra, el cito blanco es la boda Puede perrear con uno como se lo voy a tola Batea patinientos, siempre juntan la oda Pum, pum, me aprueba, ve que tu el peso te va a caer La orden de cateo, la mano contra la pared Pa' darle para el piso no pide permiso Si está soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gustan como tú la que no creen en sentimientos Ni un catorce de febrero Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Llego el fin de semana y el colpo lo sabe Tú sigues perreando, sudando, no quieres que cae Aunque el trago se derrame y ya le mete como sabe Siempre lo pide duro, duro, duro Pa' cabajo suave Me pide que la acabe y que todo se vale Que la corrales, que la hague Ella sabe que sobresale, me dice hello Dile al DJ que sube el repón Matando la liga desde los tiempos de mofla Dora, vamos, dora, dora, dora La perra adora Anoche, anoche soñé contigo Usted está fuera de ruta No se ponga bruta De que lo quiere, disfruta Si yo soy el capitán, ella es mi recluta Mi gante es astuta, no tiene sus discultas Quiero ni un diploma, dulce paloma No se haga la boda, a mi me encanta poroma Soy que se hagan la boda, me importa hacer la tracoma Toma, toma, toma Y ahora dale, sin miedo Ahora, hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Ahora, ahora, ahora Y ahora dale, sin miedo Ahora, hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Apodados por el pueblo como ¡Nuestro terrestre!